Música Mira como se mueve, mira, mira como se mueve Mira como se mueve esa mujer, como se mueve Mira como se mueve, mira, mira como se mueve Mira como se mueve esa pelada, como se mueve Ese movimiento que me hace con tu cadera Mi cuerpo esta hirviendo, parece una caldera Ese meleito que me hace con tu cintura Aú, aú, estoy llegando a la locura Y vuelvo, vuelvo, otra vez pisando fuerte Bailando este ritmo más distango que la muerte Y yo soy, soy el chico que las poquitas El que sale en la tele, la prensa y la bebida Y estruja, te estruja, te dice el señor a moverte Baila y entra en Eduardo, gusta en conocerte Y me dicen para ti, yo soy el chavito Voy a dar tu corteja, vos si no yo te la quito Y mira como se mueve, mira, mira como se mueve Mira como se mueve esa mujer, como se mueve Mira como se mueve, mira, mira como se mueve Mira como se mueve esa mujer, como se mueve Si me ves algo vale, te canto los tamales Quieres que lo repitan, te digo salivar Reprenderme el tamal, reprenderme el tamal En todos los villanes que la firmo number one En este bailecito, en el alto pa' cambiaco Ata quietos afuera, si uno pues yo lo saque Chica, no compuiste, tampoco tome ron Seguro que mi oído me diga Si que suene la banda, también la tamorita Subo al escenario, todas las peladas gritan Todas las peladas gritan Todas las peladas de calladita Mira como se mueve, mira, mira como se mueve Mira como se mueve esa mujer, como se mueve Mira como se mueve, mira, mira como se mueve Mira como se mueve esa pelada, como se mueve Hora es hora, que cantemos ritmo ahora Hora es hora, de que entre la pamora Solamente tienes que moverlo Solamente tienes que moverlo Moverlo solamente, tiene que mover Mover, moverte Viste o por ti, moviste su besito Hacelo despacito, para arriba y para bajito Mira como se mueve Mira como se mueve Mira esa mujer, como se mueve Y mira como se mueve Mira esa pelada, como se mueve Mira como se mueve Esa chocada, como se mueve Y mira como se mueve Esa perrocha, como se mueve Mira como se mueve, mira, mira como se mueve Mira como se mueve esa mujer, como se mueve